Mandando yo con mi novia Nos fuimos a pachanguear Al baile que nos hizo la empresa de la ciudad La gente muy divertida no paraba de bailar Bailaba de quebradita y caballito a todo dar Mi novia ya muy cansada no quería descansar Me subía y me bajaba porque me quería quebrar La gente muy divertida no paraba de bailar Y luego de repente empezaron a gritar Quiébralo, quiébralo, quiébralo suavecito Que no le quede enter un huesito hasta que diga ya mamacita Quiébralo, quiébralo, quiébralo hasta el suelo Que no le quede ningún consuelo de volver a bailar la quebradita Mi novia ya muy cansada no quería descansar Me subía y me bajaba porque me quería quebrar La gente muy divertida no paraba de bailar Y luego de repente empezaron a gritar Quiébralo, quiébralo, quiébralo suavecito Que no le quede enter un huesito hasta que diga ya mamacita Quiébralo, quiébralo, quiébralo hasta el suelo Que no le quede ningún consuelo de volver a bailar la quebradita Quiébralo, quiébralo, quiébralo hasta que diga ya mamacita